¿Qué son los estímulos exteriores de redes o de imaginación? Surgen porque me vienen estímulos exteriores de redes o de imaginación. Quiero meter plásticos, quiero meter por la noche algo, quiero meter por el día tal, estoy investigando para deformar plásticos y meterlo en fotos, por ejemplo, depende. ¿Y cuál es la pregunta? Me vienen pero suele llevar una maduración y cuando ya más o menos la tengo, lo mismo al final no la desarrollo así sino que le doy un poco de vuelta para adaptarlo a las circunstancias. A la toma, mucho previo y luego poca dedicación en el ordenador. Son buenas por difusión pero al final es esclavismo, tienes que seguir haciendo cosas para que te siga vito la gente, para poder seguir publicando, para retroalimentarte poco a poco. Que investigue, que fotografie mucho, que se fije en otra gente, en otras sillas de fuera y que no pare de investigar y de dar al coco y mucho trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!